Antes de empezar con el tema de hoy, aclaro que este video no busca incitar al odio hacia la persona, especie, colectivo social u organización en turno. El único fin de mi contenido es entretener. Gracias por tu atención. Existen muchos animales salvajes y peligrosos en todo el mundo. Bestias tan agresivas que, si te atacan, pueden deformarte de por vida. Este es el caso de los chimpancés. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Danny De toda la extensa cantidad de primates que existen en el mundo, estos seguramente son los más salvajes y agresivos que encontramos. Ni los mandriles, ni los monos araña, ni los orangutanes y ni siquiera los enormes gorilas se comparan al nivel de hostilidad que tienen los chimpancés. Estos primates tienen brazos más largos que sus piernas, son más fuertes que una persona promedio y tienen colmillos grandes y resistentes. Además, son de los pocos monos que pueden caminar erguidos. Tienen pulgares opuestos y son lo suficientemente inteligentes como para utilizar objetos como armas. Estoy seguro que no tienes idea de qué es lo que hacen con todas estas ventajas. Así que te lo diré de una vez y sin rodeos. Los chimpancés se organizan para cazar a otros primates. Tal vez no suena tan feo si lo digo de esa forma, así que a continuación voy a describir lo que hacen y cómo lo hacen. Estos animales viven en grupos de varias docenas, por lo que son bastante numerosos, además de ser muy organizados. Por lo tanto, aprovechan esta ventaja para invadir el territorio de otros tipos de changos, casi como si les estuvieran declarando la guerra. Lo que hacen durante estas invasiones es desmembrar, destripar, mutilar y asesinar a otros animales brutalmente. Casi siempre jalándolos de piernas, brazos y cabeza hasta arrancárselos. Además, ni qué decir de la gran cantidad de ataques registrados a humanos, pues existen muchos casos de niños y bebés asesinados o mutilados por estos animales. De hecho, hay un caso muy famoso que sobresale por haberse grabado la llamada A911, en la cual se pedía ayuda después de que un chimpancé le arrancara la cara a una mujer. Escúchalo a continuación. No, 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 no. Pero si con esto no basta, debo contarte también que cuando tienen crías, las hembras chimpancés de alto rango atacan a otras hembras más débiles y las matan junto a sus hijos, para quedarse con los pocos recursos que hay en la manada. Y por cierto, se me olvidaba decirte lo que hacen con todas las víctimas que asesinan. Es muy simple, se las comen. Así sean otros monos, humanos, bebés, niños o cualquier otra especie. Por mucho, el primate más salvaje, peligroso y sádico que existe. Mucho más que los gorilas. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor perturbar tu mente una vez más. Muchas gracias.